Hola, hoy en el armario de Bea vamos a hablar de la prenda indispensable de los días de invierno, las pashminas, fulares o chalinas y yo les voy a decir cómo usarlas. Mi primera recomendación en el uso de chalinas son las estampadas muy delgadas y largas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vas a estilizar tu figura. Si no quieres aumentar volumen o tienes busto generoso, entonces estas son las que más te convienen. Claro, como vas a usar una chalina debe haber información de moda en ella. ¿Cómo lo logras? Con un estampado como el que yo hoy luzco. Y si baja la temperatura, entonces simple, haces este movimiento y estás protegida. La segunda recomendación en el uso de las chalinas es para aquellas que quieran estar mucho más abrigadas. Tomas tu chalina larga, la doblas un poco, generas este espacio aquí donde yo tengo mi mano y lo que haces es esto. Te la pones, introduces esta parte por el espacio que creaste, ajustas y listo. Vas a estar mucho más protegida y tu cuello se va a ver de alguna manera mucho más sofisticado cuando estés así de ajustada con tu chalina. Y la tercera y última recomendación de hoy son las chalinas tipo cuello, que vas a usar alrededor de tu cuello y solo van a proteger esta área. No van a colgar hacia la parte delantera. Lo que logras con estos cuellos que los puedes encontrar en el mercado elaborados en lana o como esta que yo luzco hoy, es que van a dar otra dimensión a toda la figura que tú estás luciendo o a todo el atuendo. Así que busca la chalina que más te favorezca, en color o en forma. Mis así sí y así no de hoy van en clave de chalinas, por supuesto. Así sí para quienes las escogen coloridas, vistosas y le aportan luz a su rostro. Así no para quienes acuden a las viejas, las que están motosas y las que antes los hacen ver como aburridos, enfermos, como si ese día estuvieran muy bajos de ánimo. Así sí para quienes las incorporan en sus atuendos en estos días de invierno y si la temperatura sube, inmediatamente las atan a su cartera. Y así no para quienes no consideran las chalinas parte del atuendo indispensable de los días de invierno. Hasta aquí el armario de Bea. Los dejo con la invitación de que busquen en su clóset las chalinas que van a incorporar en sus atuendos de invierno en estos días mucho más fríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!